los ingredientes para esta salsa son chile de árbol piña cebolla un ajo sal de grano pimienta negra vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es poner una olla a calentar y le vamos a poner un chorrito de aceite el siguiente paso es poner nuestro ajo y nuestra cebolla aguisar ahora vamos a guisar nuestro chile de árbol yo más le puse poquito porque pica bien mucho que el chile de árbol no lo dejen que se queme porque si lo dejen que se queme va a ser bien amargoso nada más lo dejan unos cuantos segundos y lo sacan y por último nuestra piña y la piña la dejan que se duere un poquito y la sacan para que no se les vaya a quemar el siguiente paso es poner todo en la licuadora vamos a poner nuestra sal de grano le vamos a poner pimienta le ponen un poquito de agua para que se pueda licuar ahora si vamos a licuar ya que la tenemos bien licuada y bien de sal y bien rica de sabor la vamos a poner en nuestro contenedor puede no ser la cascara de piña como un recipiente como miraron en el vídeo de los tacos del pastor esta sal se quedó bien rica se la recomendamos mucho queda perfecta para los tacos del pastor pero la puedo usar para lo que quiera y esto fue todo por hoy los vemos para la próxima mis amigos bye y